Chema Cárdenas que va a encarar, que va a buscar en canchas y el medio, no tiene tanta derecha, busca el pase entre las piernas de Ríos, le devuelve la pelota, cuidado con esta, ¡el gol impeña! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Enorme lo del gol! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol Carlos Peña! ¡Le metió la parte interna, la colgó del ángulo! ¡Y ha terminado por congelar el infierno con una pincelada magistral en la repetición Miguel Gurbín! Si se va a guardar algo, Peña que se guarda este tipo de jugadas para la Copa del Mundo, es una obra de arte del Bullitt, pero qué bien va el Chema Cárdenas, cómo pelea, vean a Montes, cómo toca de primera, pero la resuelve de forma extraordinaria el Bullitt Peña. ¡Un golazo! ¡Gol por México! ¡Golazo 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 por México!